La neta, lo que tenemos es el 30% del panel que tenemos, el cover, digamos, está hecho con material PCR. Es PCR, no tiene nada que ver los antígenos, no tiene nada que ver con nada así. Este PCR es... Plástico con consumo. Plástico con consumo reciclado. El 30% de la carcasa viene con eso, el 50% que lo tenemos en las teclas, y dentro del panel el 99% del mismo es reciclado. Ahora, la revolución. Si ustedes ven, me acerco un poco, si ustedes ven el teclado, como van las letras R y E invertidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para tomar conciencia de lo sustentable. Reducir, reciclar, reutilizar. Es un concepto que lo tenemos acá y lo tenemos que pasar a todos. Otra de las cosas, como reciclar o reducir, como lo mostramos recién en el videito, después si quieren lo puedo ver más cerca, el tornillo es estándar. No es el típico tornillo que traigan las máquinas, sino es uno fácil y amigable, para que todos podamos reciclar y cambiar batería y arrastrar y demás. Aumentar memoria, a hacer memoria, a cambiar placa, o sea, lo que uno quiera, que antes era más difícil, no es posible, pero a veces era más difícil, y si uno había también un equipo, a veces no te lo reconocían los servicios técnicos. Claro, en este caso, es más fácil y amigable. Viene con el BarrelSense, que es un software que nos permite el ahorro eficiente de energía. No solo eso, también el almacenamiento de la batería. Es sólida, posee todas las pruebas rigurosas de nuestras aspagas, de todas nuestras máquinas. Es una máquina que viene con un diseño complejo, sólido, y además viene con el procesador de última generación, el Intel de onceava generación con Iris Graphics. También viene con Windows 11, y lo que es más importante también es que viene una pantalla Full HD IPS para tener una buena resolución. Pasando a los temas de los embalajes, el embalaje es 100% reciclable, y además podemos utilizar dentro del mismo, estamos cerrados, dentro del mismo podemos utilizar parte de, para hacerlo como un stand. Digamos, alrededor del equipo, desde el proceso de producción hasta que el equipo llega al consumidor final, la idea siempre es que esté presente este concepto de sustentabilidad. Se aplica en el equipo a través de las letras R, que ya vienen invertidas, entonces se sigue como profundizando en este concepto. En el tema del embalaje, si bien este embalaje ya es casi 100% reciclable, creo que era 99, alguna partecita, digamos que no quedó, pero porque, por ejemplo, el panel tiene unas líneas que eso nunca va a poder ser reciclable, pero todo lo demás, digamos, llega casi al 100% de reciclable. Lo importante es que Eisen empezó a trabajarlo mucho tiempo atrás, y viene en un proceso y en un camino con un objetivo firme de que el día de mañana todos nuestros equipos sean sustentables. El producto que vamos a obtener ahora, que lo vamos a obtener en poco tiempo, lo estamos haciendo, lanzando con Fravega, va a venir con una configuración de 65, decíamos generación, con 8 GB de 256 de esorio. Entonces, más allá de ser sustentable, también Eisen ha cuidado que sea un equipo potente. O sea, es lindo, es liviano, pero sigue siendo potente, teniendo lo último en tecnología en su interior. Y bueno, siempre me gusta, soy del lado del marketing, me gusta, digamos, las cifras, los números, entender o bajar a tierra, un poco este concepto, ¿no? Es interesante entender en cifras cómo venimos reduciendo y cómo vamos en este camino de sustentabilidad. Entonces, a veces uno lo compara de decir, bueno, una laptop, una notebook del 2021 de Acer, hoy ofrece una eficacia de más del 50% respecto a una de hace 10 años. Por otro lado, si uno apila todas las costes con PCR incluidas en el 2021, equivalen a 76 mostes Everest. O sea, imagínense lo que es esto. Por otro lado, desde el 2011, ESA también viene ahorrando más de 109.000 toneladas de carbono, lo que equivale a 11 vueltas a la Tierra. Estos números, la verdad que a veces, o sea, cuando uno los ve, te sorprende, pero son números certificados, o sea, que son reales, y nos trae, digamos, a la luz todo lo que podemos hacer nosotros por un mundo mejor. Y que si cada uno, digamos, sigue este camino, realmente podemos reducir la huella de carbono en un gran porcentaje. Te cuento que también nosotros, o sea, a nivel regional, a nivel mundial, Acer está ya trabajando con diferentes asociaciones, ONGs, fundaciones, influencers, periodistas, para, digamos, focalizar de nuevo en este compromiso y en este mensaje, y que todos podamos sumarnos. En nuestro caso, en Argentina también, nos parecía importante cuando dijimos, bueno, vamos a lanzar este producto a nivel local, nos parecía importante también hacerlo con diferentes partners de la industria. No solo los tecnológicos, sino también, por ejemplo, con un NG como se llama Un Árbol, que ahora van a estar también presentándose ellos mismos para contarles un poco lo que hacen y lo que están haciendo. Con la Fundación Equidad, que sí está un poco más focalizado en tecnología, y ver, bueno, cómo ayudamos a las personas que también necesitan a estar cerca o poder utilizar esta tecnología, aprovecharla, y a su vez todo el tema de reciclaje y reutilización de equipos que están en desuso. Y también, no quería dejar de nombrar a Cicla2, que en realidad son emprendedores, que lo que ellos hacen es reutilizar, por ejemplo, la goma de los neumáticos para hacer diferentes productos de embalaje, como por ejemplo billeteras, pueden hacer algunas casteras, todo lo que tenga que ver con embalaje. Y bueno, después van a tener una muestra de ese producto que la verdad nos pareció bastante interesante y es un camino que para nosotros recién empieza, pero seguir asociándonos y generando este mensaje de conciencia nos parece súper importante. Los invitados. ¡Gracias!